Pues vamos a aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los escoltas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera y intervino el Ejército, que avisaron al Ejército. Eso es muy importante, subrayarlo. Si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir. A veces antes, cuando no se le permitía al Ejército intervenir en temas de seguridad, porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona en frente de un batallón y no participaba, porque legalmente estaban impedidos. Ahora sí participan y intervinieron. Lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar, como de los agresores de la delincuencia. Sí, sí. Entonces, hoy seguramente se va a informar ya sobre esto. Sí fue muy lamentable este asunto. Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de vehículos. Pero vamos a esperar el informe. Eso es lo que puedo comentar. ¿Mande? ¿Los escoltas eran de la Ciudad de México? No tengo información sobre eso. Sí, sé que fue entre escoltas y este grupo que quería supuestamente secuestrar al señor. Se habla de una organización que actúa ahí, en Jalisco. Sí, creo. Sí, sé que fue entre escoltas.